Es un método muy elevado, ¿eh? Y como predictor, ¿qué es? ¿Qué es lo que van a decir? ¿Qué es lo que van a decir? La cantidad de... Existe una probabilidad y hay que conectar porque no hay que conectar. ¿Qué es lo que arroja? ¿Qué es lo que arroja? ¿Qué es lo que arroja? Es hormonal. Lo que arroja es que tiene espacio hormonal y es como afín o afín o afín o afín o afín. Sí, sí, sí. Pero... ¿Pero es un otro tampoco? El de la diodete también, pues. El de la diodete predictor. Sí. ¿Vale? ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! Una semana que me tuve que hacer cinco... Que fue cuando compré casa y pedí créditos. ¡Ah, claro! ¡Oh, me mandaron! Tienen que hacerse los exámenes de salud. ¿Qué? ¿Qué me lo hiciste hace poco todo esto? ¿No sé? ¿No sé? Ah, claro. Sí. Un himno... Muy grande. Pero nadie le hace consejería y lo crees. Eso es cierto. ¿Y en todo ese tema? Bueno, uno es la confianza y yo...